Reponer el pago de seguro por el impuesto predial y contra años calzados a vehículos en la infraestructura urbana de la ciudad es la propuesta en que insistirá el Partido de Acción Nacional en Hermosillo, así lo informó Luis Ernesto Nieves. El dirigente de la Albia Azul en la capital sonorense explicó que la propuesta ya se entregó a la alcaldesa Célida López Cárdenas, por lo que dijo, espera que sea tomada en cuenta por el gobierno municipal. Que ante la situación que impera nuestra ciudad debido al mal estado de las vialidades del ayuntamiento, se haga responsable y se realicen las modificaciones necesarias a los reglamentos de la Administración Pública Municipal para que se reintegre el artículo que comprometía al municipio a responder por los daños de automóviles provocados por baches y alcantarillas. Dijo que de la misma forma se buscarán modificaciones a la Ley de Hacienda Municipal, ello para que el seguro de viviendas con el pago del predial pueda ascender a rango de ley, con la que su operación estaría protegida a cambio de colores o siglas de partido en el gobierno. Agregó que se trabajará de forma coordinada con los regidores del partido en el ayuntamiento para lograr sacar adelante estos temas. Germán Contreras, Meganoticias.